¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí MENASJR11 en un nuevo vídeo, traigo un gameplay de la Amelie Heavy con el camuflaje de Rayo X y estoy aquí con Marrero10. Bueno chicos, vamos a probar un punto caliente con esta bestialidad de arma que me tocó ayer. No grabé el vídeo porque sinceramente era un suministro normal, no tenía esperanza que me tocara nada y bueno, vino la Heavy dentro y vamos a comenzar este punto caliente a ver Minstic, qué tal nos sale. Venimos de un vídeo de prueba y me hizo un 30 a 15, bastante bien, dos rachas de 5. No me llegué a sacar el drone ni el Warver, pero porque no soy un War de rachas, chicos. Tampoco soy un War de Call of Duty, soy más de FIFA, pero bueno, me pedís Call of Duty y aquí os traigo un gameplay de la Amelie Heavy con camuflaje de Rayo X y vamos a ver qué tal nos sale la partida, ¿no en serio? a ver, a ver, a ver. a ver, a ver, a ver, más de FIFA... a... Tío, ladrón, no lo veía, si no parábamos. Con el plan, el exo, el exo. Y yo con la segunda, y yo con la segunda. Y a todas las vueltas, le pongo por la espalda. Bueno, vean, chicos, qué bien nos ha salido esta armada. Venimos por la espalda y los cogimos por la espalda. Pero bueno, los mataron también, eran muchos más. Vamos, tiene una cegadora. Uf, reiniciando, es que este con el pen de exo hizo las peores rayas. Uf, es que no veo nada, no veo el punto rojo, no veo nada, no puedo apuntar. Bueno, me puso a campear aquí hasta que se lo quitara. La doble y la triple ahí en vuestra cara. Vale, ya no me tiraron las cegadoras ya, polvo esa, pero me voy a ir de aquí por patas. Sabía que ibas a venir por ahí, rey, lo matamos, estamos a uno del sanguinario. Sanguinario, primer sanguinario del día, vámonos. A ver si podemos recargar esto. Por aquí, perfecto. Ahora, ya por ahí. Gracias. 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 Que nos matan, nos matan. Pero bueno, conseguimos 100 bajos ya con la Mênli, obviamente en esta partida no no Somos... Muy bien. Warbear por ahí. Vamos a matar el Warbear. Vamos a matar el Warbear pero bueno. Un Warbear, tío. ¡Ahora que rompe! ¡Ay, no le hicimos la doble! ¡Qué pena! Pero bueno, quedó bonita. Parece que no van a venir. ¡No, tío! Qué mal, qué mal. Qué mala puntería. Así, chiquita palicia. Es que no estamos yendo a poder el punto, tío. No, no, no. Yo tampoco estoy yendo, tío. Porque es que no paran de matarme si voy al punto, tío. Y tan mala partida no me quiero hacer. Y tan mala partida no me quiero hacer. No lo quiero hacer. Por la espalda. Qué mierda, tío. Nos vuelven a matar, rey. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No me lo creo. Y me vuelven a matar por la espalda. Tío. 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 Y me mata, eh. Me mató el cabrón. hijo de puta me dio, me dio, me dio, que hijo de puta mara, me apareció yo, cabrón, que no me ganó ah, vale, vale, me dio, me dio, que hijo de puta yo no lo vi a él gastamos un pisco de bala chiquito francazo nos vamos a meter chiquito francazo me fue la cámara, tío me dio, me dio, me dio, que tengo el dedo aquí vendado, tío y agüita cabrón, que eran 20 de una media, es loco cuando estás enfrentándote al avance del apocalipsis zombie o dirigiendo un ataque desde un buque cañonero en plan, nos mete chico, una derrota terrible pero bueno, no pasa nada no ha sido tan mala la partida al fin y al cabo, 41-21 bueno, 20 bajas de diferencia por mi parte he jugado bien Sergio al final no consiguió el positivo pero bueno, consiguió bastantes puntos también 2.865, casi 3.000 puntos, perdonen y bueno chicos, nos vemos en el video de mañana extrañándolos el ganador del sorteo y un video de FIFA que es un poco más relacionado y bueno chicos, hasta mañana gracias por los likes, gracias por los subs despidate Marrero bueno, chao nos vemos chavales muchas gracias gracias gracias